Mediante una sesión solemne este domingo 1 de mayo, las municipalidades debieron elegir a sus presidentes, presidentas o vicepresidentes o vicepresidentas para el periodo 2022-2024. Así quedaron en el caso de la zona sur del país de acuerdo con los datos suministrados por la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Buenos Aires, Froilán Alberto Castro Valverde, el Partido de Liberación Nacional como presidente. En Cotobrú, Rolando Gamboa Zúñiga, del Partido Unidad Social Cristiana. En el caso de Corredores, Marcela Grillo Castillo, del Partido de Liberación Nacional. En el caso de Golfito, Luis Fernando Bustos Villafuerte, del Partido de Liberación Nacional. Pérez Celedón escogió a Hams Cruz Benambur, del Partido Unidad Social Cristiana. Y en Osa, Alfredo Soto Elizondo, del Partido Republicano Social Cristiano. Las autoridades locales son los brazos articuladores en los territorios, porque son el gobierno más cercano a las personas. Y en el contexto de la pandemia por el COVID-19, dejó en evidencia cómo los gobiernos locales gestionaron los recursos municipales y humanos para mitigar los efectos de esta pandemia a las personas municipales en todos los cantores del país. Por ello, la relevancia de los cargos elegidos el día de ayer. El presidente municipal se elige entre los regidores y regidoras propietarios y tiene la responsabilidad de presidir, abrir, cerrar o suspender las sesiones del Consejo Municipal. Preparar el llamado orden del día con los asuntos que se verán en sesión. Dar la palabra o retirarla a las demás personas del Consejo. Firmar las actas de las sesiones en conjunto con la Secretaría. Asumir como recargo la alcaldía en caso de que las personas en la alcaldía sean destituidas.